Hola, en este vídeo vamos a enseñaros cómo configurar o trabajar con los sensores de proximidad. Bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que los sensores de proximidad los podemos agregar a nuestra escena dándole aquí al botón o al menú de add, vale, y tenemos aquí proximity sensors y tenemos seis tipos diferentes de sensores de proximidad, que bueno, en realidad son todos muy parecidos, simplemente que vienen ya preconfigurados de una forma u otra, vale, que son el tipo rayo o un rayo aleatorio, que en realidad recorre un cono, con una forma piramidal, cilíndrica, en un disco o en un cono, vale, y bueno pues la idea es que en función del sensor real, pues podemos tratar de crear un sensor de un tipo o de otro. Mirad, aquí os he creado una sencilla escena en la que, bueno, pues he agregado cuatro tipos diferentes de sensores, he agregado un sensor efecto hall, que es un sensor en principio inductivo, un sensor infrarrojo, que sería este de aquí, vale, sería un sensor láser, que tendría la forma de aspecto de rayo y el sensor ultrasonido, que sería este de aquí, que tendría el aspecto de cono, vale. Bien, para acceder a las o modificar las propiedades del sensor debemos hacer doble clic sobre lo que es el propio icono y bueno, pues aquí nos aparece, ya de entrada nos aparecen diferentes opciones, como son, por un lado, el tipo de sensor que hemos creado, esto lo podemos modificar en cualquier momento, vale, y que, bueno, pues esto es interesante para cuando queremos que nuestros objetos sólo sean detectables frente a este tipo de sensores, vale, aunque por lo general o por defecto haremos que sean detectables frente a todos los tipos de sensores, pero bueno, en determinadas simulaciones puede que nos convenga hacer esto, vale, esto lo enseñaremos, vale, y luego tenemos dos cuadros del diálogo que es donde accedemos principalmente a los parámetros principales, en realidad lo habitual es modificar lo que sería el volumen de detección del, en este caso, del sensor, y dependiendo del tipo de volumen, es decir, si es del tipo de sensor que hemos escogido, pues tendremos por defecto una forma, en este caso cilíndrica, como veis aquí, vale, y que tiene, pues cada volumen pues tiene una serie de parámetros que, bueno, pues podemos ir modificando y que vemos de forma interactiva, de forma rápida como se va modificando, aquí en este caso, por ejemplo, los dos parámetros principales, los tres parámetros principales sería en este, o cuatro, mejor dicho, el offset, que es la distancia esta de aquí a partir de la cual empieza a detectar, el radio de detección, la distancia máxima a la que alcanza, y el radio que, una vez alcanzado esa distancia máxima, y con esto podemos definir este aspecto cilíndrico, vale, si entramos en el caso del sensor infrarrojo, vemos que, bueno, pues tiene una, perdón, el infrarrojo exacto, tiene un aspecto piramidal, y que este aspecto piramidal nos permite, a través de estos parámetros, definir lo que es el volumen de detección, tal y como veis aquí, el sensor láser, en realidad, nos va a permitir determinar cuál es la distancia mínima y máxima, vale, todo esto lo podemos ajustar y configurar, y el sensor de ultrasonido, de nuevo, pues nos va a permitir aquí definir una serie de parámetros para poder definir lo que es el aspecto de este cono, como por ejemplo pudiera ser el ángulo del cono, hacerle un poco más estrecho, vale, bien, como os decía, los sensores permiten detectar todo tipo de objetos detectables, entonces lo que tenemos que hacer es que, sobre todo asegurarnos que, cuando vayamos a trabajar con este tipo de sensores, en las propiedades del sensor, vale, perdón, las propiedades del objeto, tengamos en las propiedades comunes siempre activada la opción detectable, vale, de hecho, aquí es donde os decía que podemos, de forma específica, marcar qué tipo de sensor queremos que realmente sea detectable, vale, por defecto serán todos, pero en algunos casos, como por ejemplo, será el caso, o podría ser el caso, perdón, de este de aquí, que sería en la, este de aquí era el sensor de efecto hall, exacto, pues este de aquí podríamos marcar sólo que fuera tipo inductivo, vale, y entonces sólo respondería a sensores del tipo inductivo, que si os dais cuenta, el sensor es del tipo inductivo, vale, bien, cuando ejecutamos la simulación, si os dais cuenta, está realmente cuando funciona, aquí por defecto, lo que nos va a marcar es la distancia mínima desde lo que es el sensor al objeto y al estar parpadeando está diciéndonos, o está indicándonos, en este caso, que efectivamente se está detectando correctamente el objeto, si yo moviera el objeto, por ejemplo, en este caso, a lo largo del plano x y, este objeto de aquí, perdón, el sensor no, si yo moviera el objeto este de aquí y lo moviera por aquí, entonces pasa de ser detectable, a no detectable, o si me hubiera otro cubo de aquí, pasa de ser detectable, a no detectable, en este caso, o este de aquí, no se detectaría y a partir de aquí se empieza a detectar. Bien, pues nada, con esto os he explicado lo que sería cómo configurar o cómo trabajar con este tipo de sensores de proximidad. Más adelante, cuando entremos en la parte de programación, os enseñaré cómo acceder realmente a la información de la distancia que está proporcionando cada uno de los sensores. Muchas gracias.